Hola, hola a todos, bienvenidos otro día más a mi canal, mi nombre es Jackie para los que no me conocen y en este canal hablamos un poquito de mi experiencia estudiando la carrera de nutrición en la Universidad de Guadalajara entre muchas otras más cositas por ahí. Antes de comenzar les dejo los avisos parroquiales de siempre que son que no se les olvide darle clic al botoncito rojo que está aquí abajito que dice suscribirse y activar la campanita de las notificaciones para que YouTube les avise cada que tengamos un nuevo video. También no se les olvide que les dejo mis redes sociales en la cajita de información y mi Instagram se los dejo por aquí por la pantalla, mi Instagram personal y mi Instagram de nutrición. Así que sin más por el momento, ¡vamos a comenzar! Como ya pudieron ver en el título del video, el día de hoy les traigo también recomendaciones de canales de YouTube que me gustan. Ellos no hacen nada que tiene que ver con nutrición, pero últimamente estoy como que muy obsesionada con ciertos youtubers que no sé, de grande quiero ser como ellos realmente. Me gusta mucho como hacen sus videos, me entretienen y muchas veces me he agarrado viendo maratones de videos de ellos. O sea, de que le pongo del video más antiguo al más nuevo y me echo todos de un jalón en un solo día. Sí, porque así soy yo. Les traigo mi top 10 de youtubers que me fascinan. No están acomodados por orden. La primera se llama Raquelate Vlogs. Ella me fascina, es una española viviendo en Estados Unidos y yo a ella la descubrí porque empezó a hacer videos en Chicago. Ustedes ya saben, yo en este preciso momento, en este preciso instante estoy en Chicago, entonces como que ver los vlogs que ella hacía en la ciudad, toda la experiencia, todo lo que ella vivió, no sé, me fascina, me encanta. Y ahorita soy súper fan de ver sus videos porque me gusta mucho cómo cuenta la historia, me gusta mucho cómo graba, me gusta mucho cómo la edición que le mete, no sé, me fascina. Ella actualmente está viviendo en Seattle y pues no sé, soy súper fan de ella, de verdad. En Instagram y en YouTube soy súper fan. La siguiente también es una española que se llama Silvia Muñoz de no sé qué, no me acuerdo exactamente, pero sé qué es Silvia Muñoz. Soy súper fan de ella, se me hace súper bonita, no sé, su vida me encanta. Ella es de un pueblito de España, pero se fue a vivir a Madrid a estudiar la universidad y creo que está estudiando como periodismo o algo así. Pero su canal es un poco más de moda, es un poco más de cosas de niñas. Pero me gusta mucho, mucho como sus vlogs, hace muchos vlogs de que una semana conmigo y así y me fascina. O sea, me puedo aventar horas viendo cómo limpia la casa. No hay, o sea, no les puedo explicar porque hace cosas, la verdad su vida es como muy tranquila. Ella vive sola y todo, pero no sé, soy súper fan de ella. Les digo que últimamente traigo el boom de estar viendo vlogs y no sé, me encanta. Aparte me encanta cómo habla, me gusta su acento, se me hace súper bonita, cómo se viste, no sé, soy súper fan de ella. La siguiente es una mexicana, Mexican Power. Ella es una mexicana que la empecé a ver porque no sé si recuerdan que yo les había dicho que yo quería aprender japonés. Entonces ella daba como que tipo truquitos de japonés y daba como hacía videos de cómo aprender japonés y así. Porque ella se fue a vivir a Japón y estaba trabajando de maestra, ella conoció a un japonés y ahorita está casada con ese japonés. Entonces soy súper fan porque ella hace su canal, ahorita tiene como una mezcla de muchas cosas. Tiene un canal de pareja que se llama Takashi y Yuli, Takashi es su esposo. Y no sé, soy súper fan de sus vlogs. Ella también hacía muchos vlogs de que un día conmigo, una semana conmigo y así. Y soy súper fan, súper fan. Aunque su canal va un poco más enfocado en maquillaje y en cosas también como más femeninas. Me gusta mucho porque uno, me identifico mucho que sea mexicana, ella es de Monterrey. Y dos, me gustan tanto, tanto, tanto los vlogs que hace que no sé, soy súper fan. O sea, me puedo aventar horas, horas viendo sus videos. La siguiente es una colombiana que se llama Tati Uribe. A ella la conocí, no me acuerdo por qué realmente, pero tengo años de ver sus videos. Y ella se mete mucho como en videos de emprendimiento, de cómo sacar un proyecto adelante, cómo meter un poco más lo que es cosas de redes sociales, de publicidad, etc. Y ella también me ayudó mucho. No sé si se acuerdan que yo les decía que el año pasado yo daba clases de español en una página que se llama I Talki. Y con ella aprendí porque ella habla mucho de ese tema y ella pues estuvo haciendo eso por mucho tiempo. Entonces, no sé, me gusta mucho su canal, denle una vueltecita. Aparte de que me encanta su acento de verdad. La siguiente con la que estoy súper, súper fascinada es una chava que vive en Estados Unidos. Creo que es en Arizona. Sí, mal no recuerdo. Me encanta su personalidad. O sea, me encanta cómo se explaya y cómo es ella en sus videos de YouTube. Se llama Gaby Aguayo. Y ella saca muchos videos como de vlogs, como, aunque realmente su canal es como mucho más de, también como de maquillaje, outfits y cosas así. Saca de vez en cuando como vlogs de un día conmigo, una semana conmigo, etc. Y me encantan. O sea, realmente saca videos a veces de que limpiando conmigo y yo de que pegada porque me encantan. O sea, realmente me encantan. Me encanta por su personalidad. Me gusta que es como que súper sencilla. Es como que muy honesta. Ella actualmente se acaba de casar o creo que se está por casar o algo así. Pero está viviendo con su novio y no sé, me encanta cómo se llevan. Son súper lindos. Son pochos porque hablan en inglés y español. Pero no sé. Soy súper fan de ellos, de verdad. Esta ustedes ya la han de conocer. Se llama Ana Zarelli. Y ella, su canal personal, o sea, su canal principal, me gusta mucho. Pero soy mucho más fan de su canal de vlogs. O sea, me gustan los dos. Su canal principal es Ana Zarelli y el otro es Casta Pasanda. Me encanta cómo bloguea. Y su canal principal me gusta cuando hace lo que es vinito con Ana. No sé, me gusta el chismecito ahí riquito. Pero también ella es una mexicana, vive en Monterrey y tiene un novio tailandés. Es todo lo que sé de ella. Realmente no me he metido como que a fondo en su vida. La siguiente es una sonorense que está viviendo en Alemania. Y su canal es con acento. No me acuerdo exactamente de su nombre de ella. Lo siento mucho. Pero ella hace muchas recetas de cocina. Y se enfoca mucho en lo que es la cocina mexicana. Obviamente, estando lejos, uno extraña mucho su comida. Y ella hace como que recetas típicas de su estado. Y también recetas de donde es su marido. Su marido es tapatío, es de aquí de Guadalajara. Pero los dos creo que por cuestiones de trabajo o algo así, se tuvieron que ir a Alemania a vivir. Y soy súper fan de sus recetas. Nunca las he recreado porque me da miedo fallarle de esa manera. Pero se antojan muchísimo. La siguiente es también una sonorense. Ella es de Hermosillo. Y se llama Rebeca o Rebeo. Soy súper fan de su canal de vlogs. Literalmente, cuando estábamos en cuarentena, me aventé todos los videos de su canal de vlogs. No sube tantos porque está mucho más enfocada en su canal principal, que es Rebeo. Y su canal de vlogs es Rebeo 2. Pero su canal principal es mucho de lo que es repostería. Entonces, si quieres aprender postres, ve ahí con ella. Y su canal de vlogs me gusta mucho y sobre todo estoy enamorada de cuando hace vlogs con sus amigos. O sea, me gusta mucho cómo se llevan ellos. Bueno, es que suena súper mal que diga que soy súper fan y no me acuerdo de sus nombres. Pero soy... me gusta. Me gusta mucho, mucho. Cuando están todos juntos. La siguiente es también una mexicana. Creo que ella es de Veracruz. No sé si es de Veracruz o de Yucatán. No estoy muy segura. Pero ella es una mexicana que se fue a vivir a Japón. Y está casada con un japonés. Tiene hijos japoneses. Y sube vlogs. Ella se llama Ruti Vlogs. Ruti Family Vlogs. Y hace vlogs de familia. Y me encantan. O sea, soy súper fan. También en cuarentena, entre Rebeo 2 y Ruti Vlogs. Yo me metí así, a fondo. Me puse a ver todos sus videos. Y me encantan, me encantan, me encantan. Entonces, si quieres ver cómo es la vida de una mexicana en Japón, ve ahí. Y la siguiente y última es Ashley Smith TV. Ella es una youtuber de Estados Unidos. Vive en Chicago. Y es sobrecargo de aviación en Chicago. Su video es completamente en inglés. Todo es en inglés. Pero me encantan, me encantan, me encantan, me encantan. Y pues estos fueron mi top 10 de canales de YouTube random con los que estoy ahorita así de que muy, muy metida. O sea, podría pasarme horas viendo todos esos videos. Horas y horas y horas y horas. Así que pues bueno, esto fue todo por el video de hoy. Espero que les haya gustado, espero que les haya servido. Obviamente hay muchos más youtubers de los que soy fan. Por ejemplo, de Calle Poché, de Pautips, etc. Pero ellos no los metí porque pues sí soy fan de ellos, sí me gustan. Pero ahorita, actualmente, estos meses últimamente, desde que empezó la pandemia hasta ahorita. He consumido mucho a estos youtubers que les puse en la lista anterior. Entonces, pues sí, de eso se trata este video. En fin, esto fue todo por el video de hoy. Espero que les haya gustado, espero que les haya servido. No se olviden de compartir, suscribirse y darle like. No sé qué fregados quise hacer con esto. Pero no se olviden de compartir, suscribirse, darle like. Y dejarme en los comentarios qué otros youtubers ustedes conocen que les encanta ver. Y que se podrían aventar horas y horas viendo videos como yo. Así que nos vemos para la próxima. Adiós.